Como parte de una organización social llamada Acción Libertaria de los Pueblos del Mismo, el día de ayer tuvimos cita para realizar nuestra Asamblea Popular, para definir y tomar acuerdos de iniciar con la construcción de un proyecto de gobierno alternativo para nuestro municipio. La Asamblea Popular que realizamos el día de ayer, 17 de enero del presente año, fue principalmente con esa finalidad de construir, de iniciar con la construcción de este proyecto de gobierno. De alguna manera, con el respaldo, con el apoyo de los asistentes, de los que estuvieron participando en la Asamblea, hubo propuesta que nosotros pudiéramos encabezar este nuevo proyecto que ya también iniciamos a construir, el proyecto de gobierno alternativo para Jotitán. Así lo estamos llamando.